El mundo se está quedando sin agua. Para 2030, se estima que 700 millones de personas sean desplazadas por falta del vital líquido. En México, el 85% del territorio está seco, mientras que en el resto de América Latina las cosas no son mejores, pues en Honduras, 5 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria porque ya no hay dónde sembrar. En Bolivia, el lago Titicaca está en los mínimos históricos. En Paraguay, toman agua con barro. En Uruguay, usan agua salada para realizar las labores del hogar. ¡Cuidemos el agua! Soy Cintia López, yo Influyo.